Más o menos, la primera presentación fue en marzo, hicimos seis funciones, después hicimos una segunda temporada. ¿Todo este año? Todo este año, todo este año, todo este año. Pero bueno, realmente la obra fue de mucho éxito, hicimos una segunda temporada en mayo y ahora venimos con nuestra tercera temporada, ahora en julio, en el Galpón del Arte. ¿Y anteriormente en qué espacios habían estado? Estuvimos en el Malandra, ahí hicimos el debut y después estuvimos en Espacio Rumsima. Luciana, ¿estás desde el comienzo, desde la pasionaria o cómo fue? No, 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 no estoy desde el comienzo, acá está mi compañera. No, yo estoy desde febrero de este año. Bien. Entré a la obra a raíz de, bueno, de una lesión de Patricia. Bueno. Cuestiones de la vida. Cuestiones de la vida. Pero esto es lo que no me queda claro y lo voy a preguntar. Desde anteriormente, o sea, el estreno se dio en este 2023, pero la producción obviamente venía desde hace mucho tiempo sin haberse generado ninguna presentación. Así es. Bien. Estábamos en pleno ensayo y bueno. ¿Y cuándo comenzó todo eso? Los ensayos, claro. Los ensayos y eso y más de un año, no recuerdo fecha, no me digan chicas, pero no recuerdo fecha, pero más de un año. Sí, yo recuerdo que estaban por estrenar, puede ser, principios de, creo que fue más o menos alrededor de mayo, ya ha entrado un poco el 2022. Sí. Hubo un intento. Sobre diferentes conflictos de la vida existenciales. Si bien son protagonistas mujeres, por otro lado, bueno, son, creo que, sentimientos y problemáticas que nos afectan a todos y a todas. Pero bueno, en este caso son estas mujeres que vienen un poco a representar diferentes estilos, formas de ser. Y bueno, la obra un poco va relatando cómo, bueno, cada una va pudiendo transitar estas situaciones amorosas que, bueno, que en sí, obviamente en esto de, bueno, de ser un grupo y cada una representar ahí diferentes situaciones, van, 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 bueno, van afrontando algo, me es un poco difícil decir porque no quiero contar la obra, quiero que vengan a verla, por eso. Y de qué forma se pone en escena, siempre desde lo actoral, habrá fusión de algunas otras expresiones artísticas. Así es. Bueno, en sí, todo esto sucede en un bar, es un bar ahí. ¿Está ambientado en esta actualidad o...? Por eso ahí mismo iba a decir, es un bar que, bueno, que está situado en un no tiempo y no espacio, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, van a haber como diferentes recursos de, creo que, de diferentes épocas. Creo que eso está un poco sujeto a cómo el espectador o la espectadora va a ir recreando... Claro. ...eso que le puede llegar a... Y la misma interpretación de lo que va a haber. Así es, que lo puede llevar a remontar a otras épocas mucho más pasadas, otras un poco no tan pasadas, un poco más presentes. Pero, bueno, lo que tiene la obra de Fantástico es que tiene todo un despliegue de disciplinas que van desde la danza, desde el canto, desde el actuar, que lo enriquece muchísimo. Claro. Y, bueno, es una obra que está muy bien balanceada en relación a esto, no es que es pura música... Claro. ...o es solamente diálogos o solamente baile. Creo que todo está exquisitamente en su medida justa. Y, bueno, tiene como este plus, que es que toda la música es en vivo. Claro. Y, bueno... ¿Quién está a cargo de la música en vivo? Bueno. Porque son solo mujeres las que van a actuar o también puede haber algún masculino. No, es verdad. Pobre, lo estoy discriminando por Joaquín. Joaquín Nero. Juan, eso mismo. Este sería... El único caballero que va a estar ahí. El único caballero que va a estar entre tantas niñas. Así es. Él es el compositor de la música de la obra y, a su vez, también es quien interpreta el piano en escena. Claro, en vivo y en directo. Así es. Y es también un actor dentro de la obra. No es que solo es alguien quien ejecuta, sino que también es parte de... Por eso, si bien la mayor parte de lo que sucede tiene que ver con estas mujeres que están ahí en escena, pero, bueno, él está presente y también es parte de la acción. ¿Y cómo llega la obra finalmente? ¿Es creación de algún benadense? ¿La toman ya de autoría de alguien existente? De Mauricio Sarriaga, que es el director y el que, bueno... Ha escrito. Ha escrito toda la obra. Toda la obra. Así es. Sí, yo creo que es un baluarte muy importante esto que decís, porque es una obra íntegra, escrita, hecha, producida, actuada, interpretada por gente de aquí de Venado, que está trabajando hoy en el arte aquí. ¿Y cuántas personas finalmente son en escena? Bueno, en escena somos... A ver, tenemos las imágenes ahí para ir compartiendo ahí una foto grupal. Y de bajo, las podemos ir presentando también. Vamos, a ver, venimos, vamos... Mirá, para no olvidarme de ningún nombre entero acá, porque bueno, con la compañera por ahí se nos olvidan los apellidos, pero está Mariana Albanás, que también es quien ha concluido... La coreógrafa. Así es, de toda la obra. Aparte, una de las actrices. Así es, tenemos a Aileen Bota, que también es coach vocal, que es quien se encarga del entrenamiento de las voces. Sofía Páez, que también es una de las actrices. Bueno, está Joaquín Pineda, Sabrina Roger e Ivana Sarria. O sea que somos... Y vos. Y yo. Y vos. Me estoy herviendo. Y vos. Siete integrantes. Así es, así es. Bueno, y en verdad ocho, porque bueno, tenemos esta... La presentadora. Esta sorpresa, que es que bueno, como decíamos recién, si bien yo ingreso al elenco para reemplazar en su momento a Patricia, en esto de intentar que ella vuelva otra vez a sumarse al trabajo grupal, porque bueno, la obra siempre va como sufriendo diferentes cambios y bueno, en esto de mantenerla viva y con ciertas energías. Bueno, ahora Pato se suma y va a hacer algunas pequeñas apariciones y aportes muy hermosos también desde lo musical. Así que viene con sorpresa. Claro. Siempre con la misma esencia de la pasionaria que vimos desde el estreno, pero con esta particularidad y una grata sorpresa que Patricia puede volver al escenario. Desde mi humilde lugar, sí. Y me siento muy agradecida porque no me sueltan la mano, ni el director, ni el elenco. Muy agradecida. Y en este caso preguntarles, porque bueno, brevemente hoy charlábamos de correr un poquito el telón. Un poquito nos decías de lo que tenía que ver si querés profundizar con el tema, ¿no? Con el cómo, sino con el tema para que quede un poco más claro. Y cuál ha sido también la devolución que ha ido dando el público en todos estos reestrenos que ha ido teniendo también pasionaria. Porque imagino que tendrá un mensaje, cierta orientación que ustedes quieren dar, pero cada sujeto lo atraviesa seguramente de una u otra manera. ¿Qué intercambio se ha generado en el después de escena? Bueno, en sí, mucha sorpresa, así, de un lugar muy grato, porque la gente de repente se siente muy identificada con diferentes actitudes de los personajes. También se conmueve, se ríe, porque bueno, la obra te lleva a pasear un poco por todo esto, ¿no? Entre lágrimas y risas también. ¿Y qué va contando? Historias personales de cada personaje, digamos. Sí, sí. Bien. Así es, así es. Es una historia que, bueno, que son mujeres que por alguna razón llegan a ese lugar y, bueno, tienen que resolver ahí esto de por qué están ahí, cuándo se van a ir de este lugar. Y, bueno, todo eso tiene que ver un poco con su situación amorosa y qué es aquello que tienen que trascender para poder, bueno, poder salir, poder ser libres. Ajá. Entonces, bueno, desde diferentes lugares sutiles va un poco como interpelando a los espectadores, a las espectadoras y la verdad es que ha habido mucha gente que ha querido verla nuevamente porque, bueno, en esta, bueno, ahora va a ser la tercera, pero siempre ha habido pequeños cambios o a lo mejor en esto de quedarse, a lo mejor viendo a lo mejor una parte en particular se han perdido otras. Claro. Y además lo lindo que tiene Pasionaria, para la gente que va a ir a verlo y que ya lo vio, es que seguramente algo te interpeló y te llegó más que otro. Y en otra próxima vez que vos vayas a ver, seguramente prestás atención a lo que vos estás diciendo, quizás a otro aspecto que es imposible, tanto sea hombre como mujer, que vayan a verlo, que no se sientan un poco ahí invadidos o que no les haya pasado, seguramente por lo que van a transitar las artistas, las actrices. Y por otro lado decir que, bueno, el equipo de Patronaria es un poco más grande y es lo que hace que sea una obra de esta calidad. Está Roberto Polo en todo lo que es la técnica y el diseño de luces, es algo que no es menor, realmente es un espectáculo que está cuidado hasta el último detalle. Y desde este lugar, o sea, podemos decir que, bueno, que también, bueno, a veces todo el trabajo de luces, todo el trabajo de producción, el trabajo de producción está hecho de la mano de Valeria Santoro, impecable en utilería, producción de la obra. Y son todos esos engranajes que hacen que realmente sea una obra perfecta y que esté hasta el último detalle. Y otra cosa más que voy a nombrar porque no me quiero olvidar también, es todo lo que tiene que ver con el vestuario, que es espectacular. Es algo también que mucha gente queda fascinada con, bueno, con todo lo que es el despliegue de, bueno, de estos trajes, de todo lo que es esta escenografía. Y no me quiero olvidar, esto viene de la mano de otro benadense. Diego. Diego Ravetti, que también lo quiere nombrar. Cuánto talento. Sí, sí, un gran talento. Chicas, ¿esta obra está orientada para algún público en especial o puede ser en general, de cualquier edad? Está, cualquier edad. Sí, está, yo creo, de cualquier edad. Es familiar, digamos. Sí, sí, sí. Está cuidada, si bien quizás a lo mejor tiene una cierta problemática que, bueno, creo que se va a comprender más en su totalidad, desde, pensándolo más desde personas un poco más adultas, pero me refiero a esto como que, creo, desde un adolescente en adelante, pero hay diferentes detalles y otras cosas que, bueno, que hacen como a una película, ¿no? Que uno puede verla y quedarse con algo y creo que para las infancias puede ser algo así. Está cuidada en ese lugar. Sí, bastante cuidado para que pueda ser familiar, ¿no? Lo puedan ver. Si les parece, ahora vamos a compartir el flyer en pantalla, ¿sí? Renovamos a través de ustedes la invitación específica y exacta, los días, el horario. Y, bueno, mientras ahí ya lo tenemos, y gracias a Manu que está en los controles, preguntarles hasta ahora, porque se recorrieron todos los escenarios y estructuras diferentes. Imagino que cada sala en la que estuvieron son diferentes. Sin embargo, logran abrazarla y hacerla suya de la mejor manera. Sí, sí. Y con el desafío enorme que eso implica, porque, insisto, esta obra es tan viva en esto de que la música es en vivo y las voces también, y las voces no tienen amplificación. Entonces, perdón, voy tocándome el micrófono. ¿Qué pasa? Las voces necesitan como también de un cuidado en que el espacio guarde cierta acústica para que se pueda poder disfrutar y escuchar la obra. Y todo eso, bueno, implica como un trabajo y un entrenamiento de ir y acoplarse al nuevo espacio. Y, bueno, por eso es que también todos estos lugares donde estuvimos son lugares muy hermosos que pudieron realmente acogernos de una muy buena manera y tener a disposición todos estos recursos para que la obra se pueda vivir de esa forma, de esa forma íntima, de esa forma profunda. Así que la verdad es que, sí, ha sido, creo que para el elenco, un gran desafío. Estuvimos, por ejemplo, ya ensayando en El Galpón, porque, bueno, también de repente tiene otras dimensiones en relación al Malandra y en relación al Rumsimann. Y, bueno, incluso para poderse adaptar en lo que es la coreografía. Claro. Pero también en la parte vocal. Un desafío permanente. Sí, sí. Digamos, se mantiene la obra, pero deben ir adaptándose a estas cuestiones técnicas. Y, estimativamente, ¿qué duración tiene la obra? Mirá, la obra tiene una duración de aproximadamente 50 minutos. Bien. Lo que la hace una obra justa, a mi parecer. ¿No es cierto, Pato? Sí, porque, digamos, no te aburrís, ya te digo, podés emocionarte, podés reírte, pero no te aburrís de estar sentado. Claro, claro. Aparte te va sorprendiendo no solo, a ver, la actuación puede involucrar muchísimas expresiones, pero como ustedes bien decían, se fusiona la música, la danza, desde ya lo actoral, la voz. Y me encanta también esto de que se haya podido heredar y compartir un personaje con mujeres quizás diferentes también, pero que el personaje se haya podido mantener. Me encanta esto. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Muy lindo. Hay equipo. Hay equipo. Hay equipo. Sí, sí, sí. Creo que eso también es algo maravilloso, como dice Pato, del equipo. Y de esto creo que lo permite poder tener ahí un grupo de gente que acompaña, que va ayudando, que impulsa. Bueno, Mauricio Sariaga ahí encabezando y conduciendo este gran barco nos permite eso, poder desplegar desde lo más propio hasta también lo que implica, ¿no? Seguir el libreto, lo que implica la obra. Así que eso es muy importante. Ahora sí, vamos a renovar la invitación con el flyer en pantalla, que, bueno, las presentaciones van a ser dos para este fin de semana. Así es. Es mañana viernes, ahí estamos, mirá, perfecto. Es mañana viernes 11 y sábado 12 de agosto a las 21.30 en el Galpón del Arte. Es importante esto. Les recomendamos mucho reservar porque el costo de las entradas con reserva es de 1.500 y, si no, generales están 2.000. Perfecto. Ahí vemos. Diferencia. Y también va a haber descuentos a jubilados y estudiantes. Las entradas van a estar a 1.000 pesos y a los socios del Galpón del Arte está 800. Así que, bueno, ahí pensando un poco también. Y, como siempre, alguna copita de vino, algo con lo que siempre viene sorprendiendo la gente del Galpón del Arte. Seguramente, seguramente que sí, para amenizar la espera. Exacto. Bueno, mujeres, muchas gracias por haber venido, por hacerse el tiempo. Sabemos, y le mandamos un saludo a todo el equipo de Pasionaria, que por una u otra cuestión siempre hemos podido charlar con ellos y que en esta oportunidad se complicaba por los tiempos. Así que, gracias, que se hicieron el tiempo, que pudieron venir a contarnos y seguramente habrá Pasionaria para el rato. Sí, así es. Después tocará lo regional. Tal cual. Bueno, estamos trabajando en una gira, así que posiblemente vamos a ver si se da. Les agradecemos a ustedes también por la paciencia, por invitarnos, por el espacio. Así que, bueno, los esperamos y las esperamos porque no sabemos cuándo vamos a volver. Esta es una muy buena oportunidad porque también el espacio es muy hermoso. Así que, Pasionaria, en este caso este fin de semana, vuelve. Tercera presentación. Tercera presentación. En esta oportunidad en el Galpón del Arte, viernes y sábado siempre a las 21.30 y en este caso hacer las reservas al 32 0020 3462 32 0020 o con alguna de las personas que integre la obra, Mauricio Saria Contreras en la dirección y en este caso agradecemos, diga. Sí, no me quiero olvidar. Cualquier cosa también nos pueden escribir al Instagram de Pasionaria. Exacto. Así es. Ahí nos pueden encontrar cualquier duda que tengan con respecto a todo este despliegue de información que estamos haciendo. Genial. Luciana Rubio y Patricia Brechsten. Brech. Brechsten. Patricia Brechsten. No, yo no quiero aprender. Brechsten. Brechsten. Viste que sí. Patricia Brechsten. Brechsten y Luciana Rubio. Y el saludo, obviamente, a todo el equipo de Pasionaria. Nosotros vamos a seguir avanzando con de la A a la Z como cada jueves May me va a abandonar. Sí, claro. Pero nos encontramos mañana. Sí, de mi parte que tengan una excelente jornada de lo que resta de este día, jueves, casi el fin de semana. Agradecerle a Manu que muy bien, Manu, usted puede continuar así. Y avisamos para los familiares, si están viendo, que está bien, Manu, que se encuentra muy bien y que viene llevando todo muy bien. Así que sí, Rená, los dejo en buenas manos. De mi parte nos encontramos mañana. Muchas gracias May por todo y gracias a ambas también. Gracias a ustedes. Ya venimos con más.